Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Tuto, nos encontramos en el episodio número 19 de la serie SimCity En el episodio anterior estuvimos viendo un poco más acerca del envío de materiales hacia acá, hacia la arqueología, la gran obra Terminamos la primera fase de la obra y fue el envío de aleación, metal y televisores Vimos como todas las ciudades como que apoyaron estos envíos, bien sea desde una producción interna o como parte del uso de reciclaje El día de hoy mi idea es continuar con el envío, con la fase 2, en donde se requieren 300 trabajadores Entonces vamos a empezar, le voy a dar velocidad al juego y miramos que hay que hacer con esto porque no estoy muy seguro Se supone que ya completamos los 300 trabajadores adicionales, pero muy seguramente pues esto se demorará un tiempo, un rato supongo Entonces como no quiero hacerlos esperar, pero fíjense que no se demora tanto como no esperaría, ¿no? Hemos estado en este primer tiempo y ya ha subido algunos, algún porcentaje Entonces lo que voy a hacer es que muy seguramente voy a detener el juego Wow, como si que necesitamos agua acá Hay agua, no entiendo Voy a poner otra, pero ahí hay agua Voy a poner pausa el juego No voy a hacer nada, como siempre hago, es como para no dejarlos ahí, como sin hablar Sin decir nada porque de verdad no voy a hacer nada Es para que terminemos la arqueología que ya si se encuentra se está construyendo Fíjense acá ya tenemos como algunas grúas Y bueno, no sé que más haya como por ahí Entonces sí, voy a pausar el juego un momento Y apenas terminemos con esto Volvemos al episodio Ya nos vemos entonces Como están nuevamente aquí nos encontramos De nuevo, pero estoy No hemos terminado la gran obra Simplemente que quiero mostrarles algo Mientras la gran obra se va construyendo Y es el problema de los gérmenes y la contaminación Esto no lo he nombrado a ningún otro episodio Porque quería esperar a que en verdad Se convirtiera en un problema para la ciudad No sé si lo alcanzan a ver Pero ya tenemos como una nube negra Como encima de la ciudad Si se dan cuenta en esta zona Esa nube se está como moviendo A ver si la podemos ver desde otro mejor ángulo Mírenla, si se dan cuenta Y además Si tocamos por acá en alguno de estos edificios Y dice, este lugar está lleno de gérmenes Muchos de ustedes me han enviado como Preguntas con respecto a esto Y la manera en la que se puede solucionar En realidad el problema de los gérmenes Pues es un problema serio Porque implica que los sims se van a enfermar mucho más Y se dan cuenta Miren la cantidad de sims enfermos Tienen dos cosas por hacer en este caso Y es Uno Observar primero Cuál es la fuente de estos gérmenes Los gérmenes se producen debido a la contaminación Entonces, como saben Hay diferentes tipos de contaminación Está la contaminación atmosférica Que si se dan cuenta Es altísima en esta ciudad Esta es una ciudad ya bastante desarrollada Con casi 100.000 habitantes Y con una industria Que en general Es una industria contaminante Esta especialización contamina Además usamos plantas de carbón Que también contaminan Y bueno, pues acá tenemos Como otro foco de contaminación Si se encuentra Toda esta zona café Está contaminada Y eso Pues es la que nos está trayendo Como los problemas que ustedes ya Ya les expliqué Entonces esta zona es la atmosférica La segunda es la contaminación terrestre También es una contaminación Pues No sé Importante Mejor dicho La contaminación terrestre También Pues se da por diferentes motivos Por lo general Pues solamente es por la industria Por la especialización Y por el uso de carbón Y minerales O petróleo Y cosas como estas Existe la contaminación Del agua Por supuesto Sin embargo Esta contaminación No afecta directamente A los Sims A menos que estén recibiendo Pues esta agua contaminada Fíjense que aquí tenemos Varios lugares contaminados Pero esta no es agua Que esté siendo bombeada Hacia los Sims El agua que está siendo bombeada Es esta agua Que produce Pues esta Extracción de extracción Sin embargo Pues como ya les mostré En el truco Pues estas bombas Lo que hacen es que filtran el agua Y la envían completamente limpia Si se dan cuenta Aquí dice Agua trotada El 62% Contaminación del agua Agua limpia Completamente El 62% Es único porque Si se dan cuenta Aquí el agua es limpia Mientras que en esta parte No Es por eso Listo Entonces ya conocemos Las fuentes El agua les dijo Que no es una fuente De contaminación real La pregunta es Más allá de Pues cuál es Su Su causa Es Que vamos a hacer Para tratarla Hay varias formas En realidad no hay varias formas Hay como Formas de prevenirlo Hay cosas que ayuden Y bueno pues en general Como diferentes métodos El primero es claramente Reduciendo el tráfico Es una forma De que Haya menos gérmenes En la ciudad El tráfico Genera contaminación Al igual que las industrias Sin embargo Si yo les muestro Aquí en esta ciudad El tráfico Realmente no es Un tráfico pesado El volumen de tráfico No es Como tan Tan importante Tenemos como Un punto por acá Y otro por acá Y este tráfico Yo acabo de verlo En hora pico Estos son las 3 de mañana Pero en hora pico También se mantiene Muy parecido Entonces podríamos decir Que eso no es un motivo El segundo motivo Es Otra Como otro No sé Otro Otro consejo Otra forma de reducir La contaminación Es aumentando El nivel tecnológico De De nuestra ciudad Pero pues Ustedes dirán Como Ok Esta ciudad Está completamente Desarrollada Tecnológicamente Si se dan cuenta Tenemos Un nivel tecnológico Muy alto El mayor El nivel 3 A razón Pues que tenemos La universidad Y todos los sims Como que Son educados En esta ciudad Al menos Entonces ya sabemos Que esto tampoco Es lo que está generando El problema de gérmenes Nos queda Simplemente El de la contaminación Aérea Y terrestre Que vimos La mejor manera Para solucionar Este problema Es el uso De Árboles Los árboles Son Como un elemento Dentro del juego Que es Finito Porque los árboles Se destruyen Y Pues además Contribuye Pues con el Con esto que les digo De la contaminación Ese es su propósito No solo va a reducir La contaminación Terrestre Sino también va a reducir La contaminación Aérea Y No estoy muy seguro De esto Pero creo que los Sims Prefieren vivir En una ciudad Con árboles Esto no estoy seguro Sin embargo Donde yo pongo árboles Al parecer Como que los Sims Vienen más O no sé Y no sé si se vea Precisamente A que reduce La contaminación Entonces En la actualización 3.0 Uno de sus aspectos Es que dicen que Antes los árboles Eran muy eficientes En la reducción De la contaminación Terrestre Y duraban muy poco O sea Se destruían Los Simplentes Ustedes ven árboles Y de un momento Otro se destruyen Ahora lo que hicieron Es que Los árboles Van a durar más tiempo Pero van a tener Un impacto menor Sobre la contaminación Terrestre Pero sí Esta es la mejor manera Cada Cada click que hagan Vale 50 simoleones Entonces pues Es más o menos Costoso No sé Entonces lo que Tienen que hacer Es básicamente Poner árboles En donde puedan Los árboles Igual no tienen Que destruirlos Una vez Los construyen Cuando van a construir Perdón Estos se Como que se construyen Solos No sé Cuando ustedes Pasan una carretera O algo Ellos solo se construyen Entonces yo Como tengo bastante dinero Pues voy a aprovechar Y voy a tapizar Toda la ciudad Con árboles Y esto lo voy a hacer En todas las ciudades En verdad Los árboles Funcionan bastante bien Sobre todo Para reducir La contaminación Terrestre Si se dan cuenta Pues Les voy a mostrar Nuevamente Por si no lo vieron Estos edificios Que están cerca Acá Están Pues o sea La contaminación A pesar de que Este es el foco De contaminación El Estos Pues si se dan cuenta Un poco de la contaminación Alcanza a llegar A esta zona De la ciudad Por esa razón Es que Toca como Arreglar el problema A través del uso De árboles Ok Creo que ya Quedó súper claro Entonces vamos Ahí como A poner esos árboles Por toda la ciudad Entonces quiero que se den cuenta Que Pues que son árboles Que hay como Bastantes árboles Y van a ver Que con el tiempo Estos van a ir Van a irse como Desapareciendo O sea Van a formar Como parches O cosas así Lo más importante Es que pongan Los árboles En todos los espacios Vacíos En una ciudad Tan grande Como esta Pues ya tan desarrollada No hay casi espacios Para poner árboles Pero pues por eso Intenten ponerlos Como donde tengan El lugar Y sobre todo Si este sitio Es cerca Como a A sus zonas Industriales Me disculpan Seguramente Están escuchando El sonido Si debe ser Una jartera Perdón por eso Además tenemos El reciclaje Genera contaminación También Eso es algo Que tienen que saber Me di cuenta Hoy que he estado jugando Pues lo que llevo Con ustedes Que el tráfico Si se acuerdan En el episodio anterior Les dije que el tráfico Ha emperado Pues bueno Parece que Ahora mejoró Y mejoró muchísimo O sea No solo un poco Sino Muchísimo Vean Es hora Pues no solo a pico Pero Pues es una hora De bastantes Trabajadores Y miren No hay Ningún espacio Como De tráfico Serio Dentro de la ciudad Y Continuamos aumentando Nuestro Pues la cantidad De gente Aquí tenemos 91 Y aquí tenemos 2000 personas más Entonces Pues no sé Me pareció curioso eso Que haya ocurrido Solo hasta hoy Construcción de la arqueología Termina No puedo creerlo Ya terminamos La construcción de la arqueología Voy a terminar de hacer esto Wow Aquí dice Construcción finalizada Y acá que hace uno Clic Dice La construcción de este importante pináculo De la arquitectura humana Requiere manobra calificada Y recursos Este denso ecosistema Contiene todo lo necesario Para mantener una inmensa comunidad Los sims viven aquí Pero muchos de ellos Se desplazan a las ciudades De la región Para trabajar Ir a la escuela O de compras Como les decía Aquí hay muchísima gente Estas grandes obras Y sobre todo la arqueología Se da por etapas De habitantes Depende de cuántos habitantes Hay en la región Asimismo pues Hay habitantes en la arqueología Y ellos van a llenar Como los espacios Trabajos El comercio Van a ir a comprar Y lo mismo los lugares Entonces vamos a Ponerle cortar el lazo Y vemos nuestra arqueología terminada Qué emoción Ahí la tienen Por fin logramos Por fin logramos Finalizar la construcción Al menos de la arqueología Podrá tutopedia Sumilistrarle agua Ok Entonces aquí viene La siguiente parte ¿No? De la arqueología Y es proveerle Y es proveerle Fíjense que En esta parte Dice densidad De la arqueología Tiene como Ocho niveles Cada nivel Atrae pues Más compradores Más trabajadores Y más estudiantes Fíjense que hay Hay 13 mil Compradores nuevos Estas son personas Que viven Como en la arqueología No es que estén viviendo En la región Sino viven En la arqueología Yo supongo Déjenme ver una cosa No es que estén viviendo No es que estén viviendo Disculpenme un segundo Quiero saber Es una cosa Simplemente Porque No estoy seguro No me acuerdo Cómo es que se hace Este envío Pero bueno El propósito De este episodio Era simplemente Ver cómo se terminaba Esto Y mostrarles Un poco Lo de la Lo de la Contaminación Deseen cuenta Como bueno Aquí tenemos Voy a terminar De poner esto Y quiero mostrarles Si ya Se tiene Si ya Vemos resultados De esta inversión Pues si se puede decir En árboles Inforestación De nuestra ciudad Pongan árboles Por donde puedan En verdad Todo lo que puedan Poner en árboles Usen el espacio Para eso Incluso Estuve pensando Y creo que Cuando uno arrancaría La ciudad Sería bueno Ponerlos Y No sé A ver Miremos A ver Si si funcionó Bueno Bueno pues acá Pareciera que no Sin embargo Si Fíjense cómo Crece Y disminuye Si se dan cuenta Aumenta Y cae Aumenta y cae Vean Si se dan cuenta El hecho El hecho de que caiga No es porque Pues están los árboles Precisamente Veamos la contaminación Terrestre Que es en realidad La que más afecta Quiero ver Está Al máximo De velocidad Fíjense Si ven cómo va Disminuyendo Ahí disminuye un poco Ahí está creciendo 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 Y bueno Así va a continuar Si se dan cuenta Ahí disminuyó Y bueno Simplemente eso es La contaminación En verdad Si disminuye Con el uso De los árboles Y esto se viene Destruyendo Entonces tienen que ir Reemplazando De a pocos No estoy muy seguro De cómo se envía La arqueología Veamosla desde acá Ahí tienes La arqueología Terminada Y yo no sé Por qué No lo he hablado Y supongo Que todos lo tenemos Pero nadie lo ha usado Y es esto La estación Nissan Yo no sé Si ustedes La descargaron La estación Nissan Fue como Una cosa Que se descargaba Gratis Y esta estación Es lo que hace Es que va a permitir Como que haya Carros eléctricos En la ciudad Además De que Como las Cosas que estén Cerca A esta estación De carga Van a ser Afectadas De manera Benéfica Porque mejora Como su felicidad O algo así Creo que leí Sobre esto Voy a empezar A ponerlas Ahorita más tarde En la ciudad Pero Pues hay como Para que sepan Quiero saber Por qué No envías Recursos Quiero que Reenvíes Recursos Hola gente Disculpenme por esta Interrupción Pero No recordaba Muy bien Que era lo que Teníamos que hacer Y Ya Lo logré Y es que me tocó Irme ciudad Por ciudad ¿No? Todas las ciudades Las cuatro ciudades Me tocó ir A que se enteraran De que la gran obra Ya estaba O sea Simplemente Yo entraba A la ciudad Y la ponía Como que a marchar En la máxima velocidad Y se demoraba Más o menos Un par de horitas Del juego En reconocer O sea Ustedes ingresaban Y aparecía Como si la construcción Todavía no estuviera realizada Incluso me aparecía Que estaban enviando Todavía los materiales Y eso Pero ya Ahora sí Después de que fui A todas las ciudades Acabo de terminar Ya estoy en este momento En tutominería Si se dan cuenta Y ya Y ahora sí están llegando Los recursos Si se dan cuenta Tenemos 410 Y 271 Estos recursos regionales Son los excedentes La suma de los excedentes De todas las ciudades Es básicamente esto Entonces lo que voy a hacer Es que me voy a dirigir A tuto Ay no A tutopedia Y de una vez Les voy a mostrar Pues la planta De Ay no sé La planta nuclear Creo que se llama Pues no voy a mostrársela Sino como vamos a ponerla Pues simplemente La pongo en esta ciudad Porque es la ciudad Más desarrollada En cuanto a tecnología Y conocimiento De sus sims Por lo tanto Es súper apropiada Para ponerla ahí Recuerden que La planta nuclear Requiere de un personal Cualificado De lo contrario Sufre el riesgo De De una explosión nuclear Pues sí Como No sé Cómo se le diga Entonces sí Y además acá Ya tenemos Como una eficiencia Súper alta Si te dan cuenta Tengo dos Dos Plantas de carbón Que son súper contaminantes Entonces sí Vamos a ponerla acá Vamos a hacer unas cuentas Desde en cuenta Que esta planta Tiene una tasa de producción De 75 megawatts Mientras que esta Tiene una tasa de producción De 200 Actualmente Esta planta Genera 300 Y está al máximo O sea Al máximo De su De su capacidad Aparte de gastarnos Carbón Cada cierto tanto O sea Tenemos 300 Por este lado Más 225 Nos da 525 Por lo que requeriríamos Esta Más supongo Que algunas mejoras Entonces nada Vamos a poner pausa Recuerden siempre Hacer esto en pausa Voy a destruir Esta que está acá Que es la más desarrollada Y voy a poner La Ah ok Esto es bastante grande Entonces no se puede poner ahí Entonces la vamos a poner por acá Lejos de Recuerden siempre Lejos como de El resto de la ciudad Va por acá Vamos a ponerle esto O esto porque está denogado Escuela de ciencias Ok Entonces vamos a poner esto Esto nos da 200 más Por lo tanto Los 200 que nos produciría Como toda la planta Vamos a darle play Un momento Para que llegue gente Los 200 que me llega La planta Más Estos 200 Serían los 400 Que necesitamos Su letrero Y quiero saber Si ya le está llegando Gente como aquí Cerrado Se busca personal Fíjense ya tenemos Una población De 49 mil Dentro de la arqueología Esto es importante Que lo tengan en cuenta Dentro de la arqueología Que tenemos esta población Supongo que es la suma De esto Vamos a ver 13 Si es la suma De estos tres Ok ya nos llegó El personal Voy a destruir Esta planta De acá Y tenemos un excedente Altísimo De 235 Y ahora son 10 Precisamente Por el envío A la arqueología Estoy casi seguro Que es por eso Si bien Acabo aumentando 205 Voy a Poner otra Porque tenemos Una necesidad De 390 Y una capacidad De 400 Entonces si ya Es necesario Poner la otra Y no me digan Que ya de agua También De agua Hace Rato De agua No ya Sino hace rato Por lo que Le enviamos A la arqueología Si no estoy mal Es por eso Ponerlo por acá Atrás 45 Mal sitio Tenemos un densito Para ponerlo Más allá Y quiero ver Acá Como vamos Sigue requiriendo Electricidad En serio O será Falta de tiempo Porque si se dan cuenta Pues nada De agua Estamos perfectos Vamos Vamos Gracias. Espérame un segundito y voy aquí a Tutominería, a ver si de pronto está pasando lo mismo que antes. Porque, sí, no me acordaba, igual el juego tiene pues obviamente todos sus retrasos por el hecho de tener que enviar esa información a los servidores, no me acordaba que tocaba ir como por cada una, seguramente si ustedes como que construyen la arqueología, como que salen del juego y entran nuevamente, seguramente funcionará, no estoy seguro de eso. Sí, ya, fíjense, tenemos 271 y requiere 300. Quiero ver acá como estamos de electricidad, hay un excedente y eso me parece bastante extraño, voy a ponerle, aquí ya también tenemos dos, no sabía que acá también tenemos dos plantas ya funcionando, voy a poner esto a ver qué pasa. Si de pronto ya con eso completamos el envío. Fíjense si ven que esta línea es la que está llegando hasta la gran obra. Ya, funcionó, funcionó, funcionó. Si era eso. Listo, tenemos entonces esto, básicamente quería mostrarles esto por este episodio ahora sí, funcionando perfectamente. Les voy a mostrar si se dan cuenta cuando entramos decía que requeríamos compradores. Miren la fila, esta fila es gente de la arqueología, todos estos son de la arqueología. Procedente de la región, eso es de la arqueología. Sí, cuando dice procedente de la región, es de la arqueología. Los que vienen de otras ciudades vienen de tutoapuestas. Pues dicen, vienen de dónde vienen, dicen dónde vienen. Fíjense que cuando, sí, Petrolera Monet, este, Petrolera Monet, procedente de la región, si se dan cuenta. Procedente de la región, exactamente así. Y vienen y vean el nivel de visitantes como creció en este, creció muchísimo. Esta nueva ciudad de visitantes y tenemos actualmente 15 mil, casi 16 mil visitantes. Fíjense cómo se empiezan a reducir los trabajos de, o sea, puestos vacantes al igual que los de acá. Porque pues nada, tenemos, miren, el incremento es completamente alto pues en cuanto a visitantes. Entonces, bueno, así eso va a continuar pasando. Y ahora sí, esto es todo por este episodio. Si les gustó el episodio, denle like. Si les gustó mucho, agréguenlo a favoritos. Suscríbanse. Y muchísimas gracias por los que ya estén suscritos. Y así pues nada, vamos creciendo mucho más. Recuerden, yo soy Tuto. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós pues. Gracias. Gracias.